Este pueblo bello, encantador, Ellicott City, me encantó, muy parecido a los lugares de donde venimos. Vientas en la calle, se ve que sacan cosas a la calle para mostrarlas, un policía, un horizonte, ok, seguimos, calle es muy bien, de hecho allá atrás pasa un puente bien bello, que justo al final del puente hace una vuelta, pero desde la perspectiva de la llegada se ve como que si esa calle tiene un fin, y allí en el fin hay unas casas, me pareció muy extraño, pero es un vecindario bien bello, que en raras ocasiones encuentra aquí, y aquí ya se ve diferente, pero si ahí se ve, la gente exhibe sus ventas en la parte de afuera, solo esperaba haber venta de cocos, pero no hubo nada, los cocos de esta hora son prácticamente las 2 de la tarde, estamos a una temperatura bastante alta, esperaba haber poquito, pero no hubo, así que, otro día será. Ya, aquí ya continuó, montañas, pocas casas, eh, pues prácticamente lo normal en los Estados Unidos, aquí veo otro puente, pero este será, Columbia Pike, Columbia Pike, el puente es la Columbia Pike, eso, y nada más, otro policía por ahí, lamento mucho, su lente le hacen, prácticamente van viendo los lentes, pero muy lejos de ahí, no me parezca, oh, creo que si, vamos a ver, yes, cártan, los tenemos, ok, se ve mejor, otro pas, creo que hay escuelas que apuntan a los policías, o sea, que están esperando aquí, esto que es farm, home service, ouch, 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 que tenemos ahí, cocos, no cocos, cebolla, até bananas, ahí tengo, cebolla, no, no cocos, voy para un trabajo, con el tío y el bro, pero si les llevo helados, al llegar allá, les voy a llevar fresco de helado, no, no, no les llevo, seguimos el camino, mamá, keep going, keep going, oh, 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 oh Coñalito Mancos no son mancos Son palos que se secan en el invierno Aquí no hay mancos en la calle No hay mancos Recuerdo que en la calle Yendo para Santa Ana Del lado de Sonzonate Sonzonate, Santa Ana Por el lado de Cerro Verde Hay muchas casas Todas las orillas prácticamente Llegando a la parte de la laguna Cerca de la laguna Ah, se me olvida, ¿cuál es? No hay laguna No hay laguna No, no, no No hay laguna, estaba equivocado No, sí creo A ver, ¿cómo? No Ah, se me olvida Pero bien En la orilla de esa calle Hay bastantes árboles de bocote Corona Obviamente, todavía no son Los que están en la calle Que cualquiera puede contar Pero igual Pasa una casa Probablemente le venden Ahí no están No venden caro la gente Son bastante considerados Venden bocotitos Los coronas son bien deliciosos Aquí no Más llegan Los coches de corona Muy, muy viejos Muy, muy feos Congelados Así toca comerlos Pero aún así sean buenos No Tengo que entrarle Al igual que los Nances Nances congelados Realmente Aquí no nos vamos a dar Un pan de Nances Vamos a bajar del carro Mira Recoger Nances Nada que ver Aquí todo es Comprelo Si quiera que barato Pero no Caro No Tiene ganas Comprelo 7 dólares 8 Nances 10 dólares Ay Si quiere comer Comprelo Si les parecen caros No Los compre Ah Los cocos 3 dólares Los cocos Un coco 3 dólares Tal vez por nuestro país Ya están a ese precio Pero Son cocos Frescos Tal vez Cocos Grandes Aquí no Coquitos Viejos A veces No tienen buen sabor Pareciera Como que fuera Como que no fueran Naturales Obviamente Los hombros Tal vez por lo viejo Que están No se porque No se siente igual O no se de que país Vendrán Pero el agua De coco Es bien Diferente Muy Muy Diferente Así que Antes de Venirse Para estos Rumbos Es que Aprovechan 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 Todo lo que se puede comer Coopinoles Todo lo que se puede comer Todo lo que es extraño aquí El horizonte Todo Hay que comprar Y comer O hay que rebuscarse Hay que pedir A vecino ¿Listo? Esa es la idea ¿Ves? ¿Alguien caminando? Sí Un muarenita Echándose la caminata Eso Que viva Esa sombra Está bonita Con el sol Ahorita Está fuerte Y eso se ve fresco Porque es un bosque Se ve como que Pasa un riachuelo Un río Y cerca Por eso Se siente bastante Fresco Como aquí Donde vamos pasando Uy Muy fresco Ay Que cheno I love you so much Bye Cuídense Esta la situación Escuela Otra vez No hay muchos Policistas 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 No 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 hay policías Pero sí Si es la escuela Yes Yes La escuela Scrafer Scrafer Otro puente Otro puente Pero bueno No es puente de río Se uno que de Aguas Lluvias Lluvias Aquí vamos por el trabajo En el baile siempre Una chinita con el violín Siempre he querido aprender a tocar violín De hecho ya los he tocado, pero no les he podido sacar música En el baile En el baile Take the next right onto Breconshire Road Then turn left onto Kingsbridge Road Keep right Right Keep right right Ok Keep right right Turn left onto Kingsbridge Road Keep left right Keep right left Keep right left Keep right left Continue on Kingsbridge Road for three quarters of a mile Whatcha doing? Whatcha doing? Whatcha doing? Whatcha doing? Whatcha doing down there? Otro bosque Otro bello bosque Mucho problema Mucho problema Mucho problema O paquetes en la calle O En serio Paquetes en la calle Ah Ya lo quisiera ver en El Salvador Dejen un paquetes en la calle Aquí casi no se ve eso Porque ahí las drones también ¿Quién dijo no? No En la mayoría de casos Son de esas personas que 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 dicen que eso de La discriminación Que no se que Me gustara lo fácil Yes Ahí viene la competencia Turn left onto Pudding Lane No 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 Oh In 1000 feet Your destination Will be on the right ¡Suscríbete al canal!